Bueno, de forma introductoria queremos contaros entre Antonio Manuel Reyes, que es también miembro de la Junta Directiva de Building Smart y coordinador del Spanish Journal of BIM, que ahora os comentaremos. Vamos a comentar brevemente, para quien no lo sepa, que la mayoría ya lo sabéis, pues a qué nos dedicamos en el marco de la asociación. Es una asociación que existe a nivel internacional desde hace muchos años. Desde hace relativamente pocos en España hicimos una replicación, un espejo de lo que se hace en otras zonas, con unos objetivos bastante claros. Básicamente es promocionar el uso del BIM dentro del sector, aglutinar a todos los agentes del sector, involucrarlos y conseguir que la implantación de la tecnología, de la metodología BIM, sea un hecho. En este caso, dentro de nuestro ámbito de actuación, que es España. Entonces, bueno, para eso, ¿qué hacemos? Pues como asociación sin ánimo de lucro y llena de voluntarios, pues en la medida que podemos, pues organizar jornadas, seminarios, realizar trabajos como los que vamos a presentar hoy, colaborar con entidades para, bueno, pues intentar que el BIM se vaya implantando o integrando a diferentes niveles. Y ahí, pues hablamos desde AENOR, universidades y, por supuesto, pues administraciones públicas, que es un punto que pensamos que es muy importante. Bueno, los beneficios de pertenecer a Building Smart, pues bueno, pues al final es un poco los que cada socio quiera acoger, ¿no? Nosotros lo que queremos es gente que esté dispuesta a colaborar y a participar y se beneficiará de participar en los grupos de trabajo, de ese mismo networking que se genera en nuestras reuniones, aparte, pues bueno, pues de las ventajas que puedan tener, de estar informados, estará al día de actualidad BIM, tanto en España como a nivel internacional. Ahora mismo somos, creo, de 43 socios. Algunos están pendientes de aprobación por la Junta. Yo pensamos que a final de año seremos alrededor de 50 y, bueno, sí que es verdad que nos gustaría que algunos perfiles del sector de la construcción atraerlos también, temas de Facility Management, más fabricantes de productos y de materiales, pues bueno, nos gustaría atraerlos porque su punto de vista es muy importante también. Bueno, y ahora os vamos a presentar una cosa que venía un poco de tapada, es decir, realmente el objetivo de esta jornada es presentar la guía de estilos BIM, que a continuación se va a presentar de forma bastante amplia, pero aprovechamos la ocasión, había un foro también importante y que se estaba realizando otro trabajo muy interesante en el marco de la Building Smart, de aprovechar y presentar el Spanish Journal of Building Information Modeling, el primer número. Bueno, es decir, hemos desarrollado un journal sobre BIM en español, somos novedad en ese sentido, y hemos conseguido, bueno, pues lanzamos ya hace unos meses búsqueda de artículos, se recibieron y al final, pues bueno, pues como resultado, pues tenemos el primer journal, lo estoy viendo ahora por primera vez, por cierto. Bueno, vamos a repartir entre todos los asistentes un número, a los asociados que no hayan podido venir les haremos llegar también un número, y os voy a dejar ahora que os comente un poco los contenidos del mismo y en qué consiste el journal a Antonio Manuel Reyes como coordinador del mismo. Buenos días a todos, soy Antonio Manuel Reyes y bueno, pues soy el coordinador del Spanish Journal of BIM, que como ha comentado muy bien Sergio, pues es la primera revista BIM que se publica en español, en el idioma español, aunque tiene nombre en inglés para hacerla más visible a otra, a toda la gente que quiera buscar información, aunque no sea en lengua española. Los valores del Spanish Journal of Building Information Modeling, o BIM, pues son la imparcialidad comercial, la veracidad de los puestos, el rigor de la documentación y la ausencia de propaganda explícita o implícita de tendencias personales no relacionadas con BIM. O sea, intentamos que sea evidentemente lo más aséptica posible desde todos los puntos de vista, porque lo único que buscamos y lo único que nos interesa y lo único que permitimos es que se hable de BIM. La idea fue sacarla en formato digital y es, sacarla en formato digital va a estar colgada en la página web, bueno, está ya, pero va a estar visible en la página web hoy mismo. La periodicidad con la que queremos salir será semestral y, bueno, admitimos ponencias en español o en castellano o en inglés. La versión, esta primera edición hemos decidido imprimirla, ¿vale? Y como tenéis ahí, pues tenemos un ejemplar para cada uno de vosotros. La versión digital tiene su ISSN, o sea, su registro, su depósito legal y en la versión digital, pues también tendrá su ISSN digital. Bueno, la dirijo yo, soy Antonio Hernández Rodríguez, doctor en Ingeniería Industrial y, además, también soy vicepresidente de formación e investigación de la Building Smart Spanish Chapter. Y mi hacienda dice ya que soy de Extremadura, ¿eh? En el Consejo de Administración, pues está el Consejo de Administración de la propia Building Smart, Sergio Muñoz, Fernando Blanco, Pablo Calegaris y Benjamín González, ¿vale? Y en el Comité Científico, bueno, pues hay algunas novedades sobre este primer boceto de Comité Científico. Está, además de ello, está Eloy Coloma, de la Politécnica de Cataluña, Leandro Madrazo, de la Universidad de la Salle, también de Barcelona, Mauricio Loyola, de la Universidad de Chile, Norena, que la veo aquí, de la Universidad de la Laguna, y Antonio Costa, quiero recordar el nombre, Aguiar, Aguiar Costa, de Lisboa, del Politécnico de Lisboa, de la Universidad de Lisboa. Esto está abierto y, a medida que vayamos creciendo, pues supongo que nuestro comité científico irá creciendo para albergar expertos en cada una de las disciplinas del BIM. Bueno, aquí, pues, lo que quería simbolizar con esta fotografía que hice ayer en la mesa de mi despacho es que, además del ordenador y de las sillas y la mesa que tienen que ver en cualquier despacho, ya tenemos la revista donde hay artículos muy interesantes, desde mi humilde punto de vista y desde el punto de vista del comité científico, que puede acompañarnos en este trayecto que, de momento, es solitario, pero que cada vez vamos viendo que vamos teniendo más adecto. Evidentemente, BIM ha venido para quedarse y cada vez más gente se está dando cuenta y, al final, todo el mundo tendrá que migrar al concepto BIM de gestión de proyectos. No quiero ser pesado y, además, quiero ser, quiero trabajar, quiero que esto sea lo más dinámico posible, pero, bueno, hay en este primer número seis artículos y he cogido un extracto del índice, del resumen, perdón, del resumen de cada uno de los artículos para comentar y para, digamos, mostrar lo que podéis encontrar dentro. Lo expongo en el mismo orden en el que están puestos en la revista. El primero es una introducción a la metodología BIM que empieza introduciendo qué es la metodología BIM y dice que quizá esto sea la revolución industrial del siglo XXI en lo que a la industria de la construcción se refiere. Y es que muchas veces nos hemos quejado en estos foros de que todas las industrias han tenido su evolución, pero la construcción prácticamente, sí, muchos materiales nuevos y muchas normativas, pero, al final, seguimos proyectando igual. También comenta que la adopción de una metodología BIM y el uso de modelos digitales integrados durante todo el ciclo de la vida del edificio supone un paso en la buena dirección para la eliminación de costes resultantes de una incorrecta interoperabilidad de datos y que el simple hecho de utilizar un modelo digital, un modelo 3D, no es suficiente, eso no es BIM, es lo primero que tenemos que hablar. Estamos hablando de nuevos procesos de trabajo o necesidades de adaptación de los existentes y dice que existe una cita para explicar este hecho. BIM es un 10% de tecnología y un 90% de sociología. Bueno, el segundo documento es Building Information Modeling, BIM, una oportunidad para transformar la industria de la construcción. Como veis, lleva un cierto paralelismo con el primero hasta en el título, pero tiene un enfoque diferente que enriquece, aún si cabe, estos artículos introductorios al tema. Se comenta que igualmente construimos digitalmente un modelo, pero que se puede utilizar para la planificación, diseño, construcción y operación de las instalaciones. BIM representa un nuevo paradigma en la industria de arquitectura, ingeniería y construcción que favorece la integración de las funciones de todas las partes interesadas en un proyecto. Este trabajo, el artículo este, presenta una visión general del estado actual del BIM y las tendencias del futuro. Este artículo proporciona información útil para los profesionales de la industria que consideran implementar la tecnología BIM en su proyecto. Algunos de los autores de estos artículos están aquí hoy con nosotros, así que, si queréis, luego podéis contactar con ellos. Estudio de las soluciones. El tercero es Estudio de las soluciones para la definición y ordenación de un aparcamiento subterráneo con modelos BIM. Caso práctico desarrollado en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos de la Politécnica de Valencia. Bueno, en este proyecto, que es un proyecto de fin de carrera, se aborda un caso real aplicado con BIM, en este caso a un parque subterráneo, a un parque insubterráneo, donde se hace patente la importancia de todas las tablas de planificación y de todo lo que el BIM puede dar al proyecto de ejecución y también a la dirección de obra del proyecto y al mantenimiento, por supuesto. El cuarto artículo, hay seis solos, un pelín de paciencia, Aplicación de las metodologías ágiles en la gestión BIM de proyectos de construcción en entornos inestables. Este es un artículo ya típico de una evolución a lo que es la metodología BIM y vemos, nos damos cuenta, como otras formas de trabajar, como son las metodologías ágiles, que son muy aplicables, por ejemplo, en la industria del software, pues también puede aplicarse perfectamente en la industria del BIM. ¿Por qué no aplicar los modelos ágiles al project management? ¿Por qué no hacer uso de otras metodologías para aportar mayor flexibilidad en la gestión de proyectos? En entornos donde se valora más la comunicación y la adaptabilidad al cambio, que permiten crear una serie de prototipos virtuales, los métodos ágiles pueden resultar más acordes con el modelo definido en el entorno colaborativo del BIM. Esto es una reflexión interesantísima que ciertamente enriquece también el concepto del BIM y también el de la metodología ágil, que son, dice el artículo, perfectamente compatibles. Otro artículo nos viene de Chile, donde el BIM, como sabéis, está muy… vamos, que nos llevan unos pocos de años en el tema del BIM los chilenos, ¿vale? y habla de dos estudios cuantitativos realizados en 2011 y 2013 sobre el uso del BIM en las empresas de Chile, en las empresas chilenas. Es interesantísimo y se ve el incremento, le llama masificación, del uso del BIM por los distintos agentes, los skateboarders de los proyectos en Chile. Y, finalmente, este número de la revista cierra con otro artículo, que es Building Information Management, gestión con la norma internacional ISO 21.500. Igual que decíamos antes, aquí aplicamos, en este caso, una normativa existente que no tiene nada que ver en principio con BIM, queda perfectamente relacionada con BIM para la gestión y dirección del proyecto. Dice que BIM es una plataforma abierta de información al proyecto disponible para toda la gente involucrada en el proceso de la construcción y que, al igual que la ISO 21.500, tiene procesos y procedimientos y, al igual que esta, áreas de conocimiento y fases para cada entregable del proyecto. BIM es la metodología que mejor permite la compartición de la información de forma eficaz y fiable y la norma ISO 21.500, la gestión de los procesos de compartición. Entonces, yo, en este punto, lo único que tengo que hacer es agradecer muchísimo a los diez autores de estos seis artículos, a los diez autores diferentes de estos seis artículos, por la confianza que han depositado en la revista. Esperemos no desfrutarles, ¿verdad?, y esperemos que, poco a poco, esto sirva de germen para que, para el número dos, que esperemos que salga en abril del año que viene, pues tengamos muchos más artículos que comentar. Además de dar las gracias a los autores, también tengo que dar las gracias a la respuesta masiva de empresas que querían publicitarse en la revista. Bueno, aquí las puedo citar, SAS Consulting, Aedip, Delineación de Estructuras, IBN, Hilti, la Universidad de la Laguna, Lobe Construction, Azteco, Bimética, el BIM Europea Submit, de Barcelona, de Barcelona 2015, ConstruSoft, Cipe y Total BIM. Muchas gracias a estas catorce empresas que se han publicitado y también a otras dos que se han también querido publicitar pero que ya no teníamos sitio para ellas. Pues nada más, aquí estamos para lo que queráis. No ha salido todo lo perfecto que quisiéramos, pero ha salido y eso al día de hoy, ya poder hacer cosas y sacarlas a la calle, yo creo que muchas veces es mejor que sacar menos cosas pero perfectas, ¿vale? Pues nada, gracias a todos y hasta el próximo número. Pues muchas gracias Antonio Manuel, como os decía él, un poco de paciencia y comprensión porque la verdad es que hemos corrido un poco para, porque pensábamos que era hoy un buen momento para repartir el primer número y pues quizá hayamos corrido un poco y seguro que hay alguna errata y alguna cosa subsanable, con lo cual un poco de comprensión por parte de todos, pero bueno, lo he ojeado un poco por encima y a mí me ha gustado bastante. Entonces espero que os guste a todos. Lo que podemos hacer es, en el momento del coffee break, pues bueno, los vamos a tener ahí, los pondremos unos montones, pero bueno, intentad cogeros uno cada uno, ¿vale? Porque la tirada tampoco es que sea excesiva y vamos a intentar ir también a un congreso que hay en Lisboa el jueves y viernes, vamos a llevar números allí también para repartir y ver también qué vínculos podemos establecer con Portugal. Y bueno, únicamente me queda pues presentaros la jornada, lo que es la agenda de la jornada, una apertura como habéis visto, se ha encargado doña Marta Castellote, directora del instituto, luego pues esta breve presentación donde queríamos contaros pues qué cosas hacemos desde Building Smart y enseñaros el primer número del journal y explicaros un poco en detalle en qué ha consistido, cómo se ha llevado a cabo. Y luego a continuación, digamos ahora es cuando empieza la jornada. En primer lugar, pues el objeto en sí de la jornada, que es presentar la guía de estilos BIM, que lo comentaba con los coordinadores, que ahora mismo que ha sido un poco milagroso, por decir algo, yo creo que conseguir en un año tener una serie de documentos como los que se han conseguido, teniendo en cuenta que se ha partido de la voluntariedad de 80 profesionales, cuando pueden, en sus ratos libres y como siempre, algunos han trabajado mucho más que otros, pero todos han aportado su granito de arena y se ha conjugado pues mucha masa gris, mucho conocimiento en esta guía. En este caso, la guía sí que estará, o lo comentarán, estará para descargar los diferentes documentos en formato digital, porque, bueno, el tamaño, el volumen de la guía no es algo cómodo para llevar en papel, porque es bastante voluminosa, pero, bueno, además estamos hablando de un mundo digital, con lo cual parece lógico que los documentos estén en formato digital y lo estarán a partir de mañana para poder descargar en la página web de Building Smart para todo el mundo. Después haremos una pausa café para charlar un poco todos e intentaremos sí que cumplir muy bien el horario, pues porque la verdad es que la agenda va muy cargada. Entonces, a continuación, pues haremos, presentaremos diferentes casos de éxito, que es algo pues que yo creo que nos enriquece siempre a todos, ver qué cosas están haciendo, qué experiencias, qué problemas están encontrando en algunos proyectos BIN. En la doña Josep Farré, directora de División de Edificación de Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, don Antonio Capilla, director de Gestión Integral de Proyectos de TIPSA y Emiratos Árabes, y don Vicente Erguido, director de Proyectos Tecnológicos, Mantenimiento y Sostenibilidad de Inmuebles Corporativos del BBVA. Al final, don Alberto Armisen no ha podido venir por un problema de salud, pero bueno, tenemos tres casos ahí para contar y yo creo que incluso para que les dé un poco más de tiempo e incluso para interactuar con la gente con posibles dudas que tenga. Y luego, a continuación, tenemos una mesa redonda, porque otro de los objetivos de esta jornada era plantearle a diferentes agentes del sector, aquí está esta guía, conocerla. Nos gustaría que os alinearéis con nosotros y que dentro de vuestros ámbitos impulsáis el BIN también como nosotros, difundiendo esta guía o con posibles acciones que podamos hacer de forma conjunta. Entonces, ahí tenemos a don Jordi Lodeví, del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, también don Jordi Seguro, creo que tampoco ha venido a venir bien y será Pedro Dubié, presidente de la Asociación Española de Dirección Integral del Proyecto, don Ángel Lara, presidente de SERCOVE, Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, don Luis Rodulfo, Dirección General de CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, don Fernando Machicado de AENOR, responsable de su comité 13, que está relacionado directamente con BIM, don Roberto Rojas, consejero de IFMA, Internacional Facility Management Association, y don José Antonio Tenorio Ríos, como jefe de la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto Eduardo Toroja de Ciencias de la Construcción. Es que es una mesa redonda muy variada que intentamos, pues eso, todos los diferentes o muchos de los agentes que forman el sector, que nos cuenten, pues desde su ámbito, como ven el BIM, si se están haciendo cosas en sus asociaciones, qué cosas se podrían hacer, cómo ven la guía que presentamos, y será moderada por don Eloy Coloma, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y por último, tenemos yo creo que la suerte, suerte tampoco, porque hay que trabajarlo mucho para conseguirlo, pero bueno, el subsecretario de Fomento, don Mario Garcés, asistirá a la clausura de la jornada. Entendemos que será un buen momento para intentar transmitirle desde el sector, pues, qué necesitamos, qué están haciendo otros ministerios similares en países de nuestro entorno, como Francia, como Reino Unido, y que nos gustaría que aquí se siguiera un camino análogo, que al final es el de apoyar y de impulsar, y ya el sector, ya ir hacia ese camino, pero por lo menos servir, en cierto modo, encender la luz del faro.